Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal y en este video les voy a estar especificando todos los eventos y los acontecimientos que vamos a tener disponible para el transcurrir de esta semana Primero que todo y antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente Activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Ahora chicos, pasando con lo que sería la información como primera novedad, rápidamente por acá les paso a especificar lo que sería la agenda semanal Que vaya sorpresa, tenemos buenos eventos, nos especifican 1, 2, 3, 4, 5 días con eventos Creo que ahora si Garena Free Fire se va a poner un poquito lo que sería las pilas Actualmente chicos, en la descripción de esta agenda semanal nos especifican, la agenda semanal está aquí, esta es la semana más heroica del año Nos especifica la espera terminado, el objeto más esperado regresa a Bermuda, cuál será el objeto más esperado que ustedes pueden ver en la agenda semanal Coméntenlo acá abajo, también nos especifican transformar la batalla con el poder del nuevo aspecto legendario juego glacial polar Obviamente es la nueva skin, nos especifican 4 grandes aspectos, vuelven por solo un día, ojo con esto, solo un día Y al igual de esto nos especifican y corta al enemigo con una poderosa katana congelada, ojo con esto Prepárate para la estrategia, llévatelo todo y celebra las felices fiestas, ojo que está bastante bien Y obviamente empezamos con lo que sería el día miércoles esta agenda semanal que nos especifican un evento de recarga sombrío Que actualmente chicos, no sé si de pronto cuando esté editando el vídeo encuentro el banner, se los estaré poniendo por ahí Posiblemente chicos sean de unos 500 a 300 diamantes para estar obteniendo ambas recompensas Para que más o menos ustedes lo vean por ahí, que de hecho yo me he encargado de conseguirselas directamente desde el juego Y por acá tenemos disponible el paracaídas noches en llamas, un paracaídas bastante bien Posiblemente un diamántico como se los digo para poderlo estar obteniendo Al igual de esto chicos tenemos la motocicleta, motocicleta esqueleto de fuego Ojo con esta que está bastante facerita, me gusta mucho lo que sería la temática Por acá se las paso a especificar, obviamente va a estar llegando como un evento de recarga Al igual de eso chicos para el día viernes vamos a tener una torre juego glacial Que actualmente yo ya les había notificado esto y de hecho por ahí les paso a especificar el banner oficial Donde nos especifican que del 22 de diciembre al 7 de diciembre Ojo con esto que creo que se equivocaron en el banner y puede ser hasta el 6 de enero Vamos a tener la torre juego glacial donde nos especifican obviamente el aspecto Nos muestran por ahí lo que sería el token necesario que creo que es el token juego glacial Actualmente esto se encuentra disponible en otros servidores Y de hecho por ahí les paso a especificar lo que sería esta temática Para que ustedes tomen en cuenta más o menos como va a estar llegando esto a nuestro servidor Actualmente yo ya les subí un video para que ustedes tomen en cuenta Los privilegios y obviamente las ventajas que vamos a tener disponible A la hora de estar obteniendo lo que sería este aspecto Que vamos a tener muchísimas obviamente Vamos a tener disponible unas posturas dentro del juego Junto con esto unos emotes bastante buenos Animaciones y muchas cositas más Si ustedes quieren ver obviamente esto Por ahí les estaré dejando una etiquetica Para que tomen en cuenta lo que sería esta temática De momento les paso a especificar lo que sería el aspecto por acá Conjunto juego glacial polar Está bastante facerito quiero decírselos Obviamente chicos me gusta también el diseño del transformador de apariencias Por acá podemos estar viendo sus diferentes partes De hecho si ustedes lo quieren ver a más detalle Se pueden ir a lo que sería especial Se van a lo que sería legendario Por acá lean en lo que sería juego glacial Y ya por acá van a estar viendo obviamente también lo que serían los beneficios Que van a estar obteniendo ustedes A la hora obviamente pues de estar consiguiendo lo que sería este aspecto Que de hecho chicos este aspecto es muy diferente A los que nosotros tenemos acostumbrados a ver últimamente De que tenemos que estar obteniendo Obviamente lo que sería el aspecto básico Y el resto con diamantes Pues obviamente este aspecto chicos A la hora de ustedes conseguir este aspecto Van a estar desbloqueando absolutamente Todas estas recompensas Como lo sería el emote y todo esto de por acá Igualmente les paso a especificar lo que sería esta información Sería otro de los eventos Que también vamos a tener disponible Obviamente para lo que sería esta semana Según en la agenda semanal Junto con esto chicos Es muy importante con esto Porque para el día sábado Nos especifican una tienda misteriosa Que actualmente nos muestran dos skins de por acá Y no sé si ustedes se acuerdan Que hace unos días atrás Yo les subí obviamente lo que sería esta tienda misteriosa Para que ustedes más o menos tuvieran en cuenta Obviamente lo que sería esta temática Que de hecho por ahí les paso a especificar Lo que sería el banner oficial Y en este banner chicos Nos especifican unas recompensas Completamente diferentes A las que obviamente podemos ver En el calendario de eventos No sé si realmente Galena Free Fire se equivocó O si también vamos a tener Estas dos recompensas obviamente Con lo que sería esta tienda misteriosa Pero un dato muy importante con esto Es que en la descripción Obviamente de la agenda semanal Nos especifican que cuatro aspectos Van a estar volviendo solo por un día Y obviamente en el banner Que ustedes van a estar viendo Por ahí de la tienda misteriosa Solo nos especifican obviamente Lo que sería la tienda misteriosa Y no nos muestran lo que sería una fecha Así que posiblemente la tienda misteriosa Solo vaya a estar disponible por un día Igualmente se los paso a notificar Al igual de esto Pues vamos a estar viendo Estas recompensas también Directamente desde el juego Y actualmente por acá tenemos El paquete generación alfa Ojito con esta skin What the fuck El bolso que tiene por ahí Está bastante bien Por acá les paso a especificar Sus diferentes partes Obviamente para que ustedes Lo toman en cuenta También tenemos disponible El paquete generación Z Ojito que este también Está bastante bueno Por ahí ustedes pueden estar viendo Sus diferentes partes Obviamente va a estar llegando A la tienda misteriosa Y según en el banner También vamos a tener El conjunto fragmentos De hielo Que sería este de por acá Por ahí ustedes pueden estar viendo Sus diferentes partes Al igual de esto También nos especifican El conjunto copo de nieve Que obviamente sería La contraparte De la versión masculina Obviamente esta navidad Que está también algo facherita También podemos estar viendo Por acá lo que sería El conjunto infierno sangriento Ojo con esto O invierno sangriento Perdón Por acá podemos estar viendo Sus diferentes partes Al igual de esto chicos Tenemos disponible por acá El paquete nevada infernal Ojito con este Son varias skins Obviamente ustedes ya deben De conocer esta temática De tienda misteriosa Que nos traen Muchísimas cositas Al igual de esto Tenemos el polar Que sería este por acá Que obviamente lo podemos Estar equipando en ambos cineros Como ustedes lo pueden ver por ahí También tenemos disponible Osito Fanta osito Ojito con este Fanta osito Está también bastante bueno También lo podemos estar Equipando en ambos cineros Como ustedes Lo pueden estar viendo Por ahí Sería obviamente La información que tenemos Hasta el momento Igualmente más adelante De pronto se los estaré pasando A especificar mucho Más a detalle Al igual de esto chicos Vamos a tener el día sábado También lo que sería Una recarga a juego glacial Para estar obteniendo Una mochila Unas cajitas Y unos tickets Actualmente Pues no les voy a estar Pasando a especificar Lo que sería el banner Pero próximamente Se los estaré pasando A mostrar Por acá tenemos disponible Lo que sería la cajita Sería la caja mercado Actualmente por ahí Ustedes pueden ver Las recompensas Y de hecho Si no me estoy equivocando Creo que esta cajita Actualmente se encuentra Estar disponible en el juego Y la podemos estar obteniendo Por algunos diamanticos Por algunos diamanticos Creo que por acá La tenemos Y efectivamente Por acá la tenemos Por 40 diamantes Nosotros la vamos a estar obteniendo Obviamente en este evento De recarga Va a estar llegando Pues creo que Obviamente con un precio Más favorable Y esperemos Si nos den más cajitas Al igual de esto Tenemos por acá El ticket de la Lupe Royale Y junto con esto Tenemos lo que sería La mochila tierna Juego glacial Ojito con esta Ojo que la mochila No está nada mal chicos Quiero decírselos Obviamente Por acá tenemos Sus diferentes partes Equipadas en el personaje Esta es bastante Facherita Porque no me gusta Lo que sería la temática Al igual de esto chicos Y volviendo por acá En lo que sería La agenda semanal Para el día domingo Entonces especifican Una ruleta mágica Ojito que el galena Free Fire Está trabajando los domingos Porque nos traen un evento Y este evento Nos da la posibilidad A nosotros De estar obteniendo Tanto lo que sería Una katana Y al igual de esto Lo que sería una pared glue Que también me he encargado De conseguírselas Y rápidamente Por acá se las paso A especificar Tenemos la katana Eco congelado Ojito con esta katana Bueno no es tan Facherita que digamos Quiero decírselos Obviamente Pero me gusta Lo que sería La temática Y al igual de esto Nos especifican La pared glue Guardián Fuego glacial Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Esta pared glue Si está algo Facherita Me gusta el diseño Que tiene Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Volviendo por acá En lo que sería El calendario de evento Chicos Ya para el día lunes Vamos a tener Una ruleta de la suerte Donde nos especifican Estas dos skins Que ya han salido Anteriormente Pero nuevamente Nos las van a estar sacando En lo que sería Este evento Y por acá Se las paso a especificar Tenemos el paquete Patinador feroz Obviamente una skin Bastante facherita A mi me gusta mucho Lo que sería La camisa Tenemos por acá El pantalón Los zapatos El pelito Y junto con esto Un cubrebocas Que está bastante bueno Lo que sería Este aspecto Junto con esto Tenemos disponible Esta otra skin De por acá Paquete patinadora Fugaz Ojo con esta skin Que también está Bastante buena Si alguien no la pudo conseguir Obviamente van a tener Una segunda oportunidad En lo que sería El evento Ruleta de la suerte Que creo que es un evento Bastante bueno Y por último chicos El día lunes Tenemos obviamente La muy dichosa Barba del viejo Que a muchas personas Les gusta Esta barba del viejo Porque la piden muchísima Acá la tenemos disponible Va a estar llegando En el evento Torre del rey Ustedes ya deben De conocer la temática Más o menos Unos 1500 a 1800 Diamantes Van a estar gastando Si quieren conseguir Esta barbita del viejo Próximamente Les estaré sacando Un video Especificándoles Obviamente El banner oficial De este evento Por el momento Les paso a especificar Lo que sería La recompensa Directamente desde el juego Que por acá La tenemos disponible Sería máscara del viejo Una mascarita Como se los digo Muy deseada por ustedes Obviamente por acá La podemos estar viendo Y al igual de esto La podemos estar equipando En el personaje femenino También Ojito que esto es Una ventaja Bastante buena Y posiblemente También en este evento Vamos a tener disponible Lo que sería La barba trenzada Que creo que Si va a estar llegando Igualmente por acá Se las paso a especificar También es una barbita Bastante buena Lastimosamente Esta no se puede estar Equipando en el personaje femenino Pero bueno Igualmente les paso A especificar Lo que sería la información ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre esto? Más o menos Estos serían los eventos O los acontecimientos Que vamos a tener disponible Esta semana Para nuestro servidor de Latam Comentenme ustedes Acaba Cual de estos eventos Les gusta más Y cual les gustaría Que les estuviera sacando En un próximo video De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Ya saben nuevamente chicos Si el video a ustedes les gustó Apoyar el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que nos esperan De todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire De todas las novedades De todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo